Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. En un segundo periodo especial comenzamos con la denuncia de esta madre cubana, quien nos cuenta que en su localidad solo ha venido papa y aseo este mes. Esto es un genocidio, están matando al pueblo de hambre. Mire ahora aquí a los extremos que ya hemos llegado, más de 300 personas aglomeradas en la tienda de Cuatro Caminos. Tremenda matazón solo para comprar un modulito de aseo. Cinco jabones, un desodorante, una pasta, un champú, un polizador y un paquete de galletas para tanta cola, tanta matazón. Hago esta breve pausa para pedirles que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Criminal lo que está viviendo el pueblo cubano. Señores, la escasez y la mala calidad de los productos ya no tiene nombre. Mire el pan que están dando por la bodega en las tunas. Ya esto lo que da es asco. Y es que eso ni los puercos se los pueden comer. Aún me sigo preguntando cuál es la meta, cuál es el límite del descaro de estos comunistas. Señores, el grado de puercá que se está viviendo en La Habana ya no tiene nombre. Entre mierda, basura y derrumbe, La Habana está irreconocible. Continúa el churre, la cochiná, la puercá, la mierda, la queja de los vecinos. Continúan constantemente toda la puercá en la ciudad. Mira. Además, se juntan también las calles rotas. Ya esto lleva ahorita así un mes. ¿Quieres decir algo? Mira. ¿Quieres decir algo? ¿Eh? ¿Quieres decir algo? ¿Eh? Habla de la higiene. Hermano, la higiene aquí en este país es tremenda. ¿Por qué? Porque al lado de un banco y al lado de un gimnasio donde practican niñas chiquitas. No es para que haya esta cochinaca de aquí, ¿oíte? Los que te tienen viviendo así, viven en palacios, comen como reyes. A ellos no le importan lo que están viviendo los cubanos. Y ante los reclamos solo les dicen, resistan. Deja atrás el sueño de que algún día todo va a mejorar porque eso no va a pasar. Cada día todo está peor. Mira ahora aquí la cochiná en que se encuentran las guaguas. Miren a esos asientos. Miren cómo se le echó un recimiento. Dentro de un ónibus de 5 pesos. Miren eso. El costo es de churre. ¿Eh? Infección viva. Miren. Miren. Y así está la guagua completa. Y que esto sucede en una guagua que ya de por sí es asqueroso. No es tan alarmante como que sucede en un hospital. En los hospitales de Cuba hoy no existe el más mínimo nivel de limpieza. Esto es un policlínico en Artemisa. Y además de no tener higiene se encuentra en peligro de derrumbe. Esta denuncia es en Artemisa pero así está todo el país. Con esto te demuestro una vez más que la medicina en Cuba, además de no ser gratuita, es de mala calidad. Y si esta es la salud en Cuba, ¿qué podemos esperar de la educación? Mira aquí a un profesor cayéndose a golpes con un alumno en una escuela de medicina. ¿Qué nivel de violencia? Y estos son los logros que el régimen cubano le vende al mundo. También son la justificación de muchos cubanos para defender a este régimen. Y es que a este régimen no le basta hacerte pasar hambre y necesidad. Están acabando con la felicidad de muchas familias en Cuba. Mire ahora aquí cómo sufre la familia de este joven preso político. Porque está siendo torturado, golpeado y amenazado en las mazmorras del régimen. Yo Beatriz Conde en mesa, madre de Abel Lázaro Machado Conde, te publico hijo de puta, que fuiste familia de mi hijo, me condenaste a mi hijo de esta prisión. Y puta madre, ¿qué hagas justicia si se va publicando de todas las torturas del gobierno de este con un niño enfermo? Porque lo que son unos abusadores. Soy Guillermo Sierra Conde, hermano de Abel Lázaro Machado Conde. Mi mamá me acaba de llamar el segundo de la prisión de Quilcán, torturó a mi hermano. Lo quería meter por una compañía donde tuvo problemas. Y el jefe de la prisión, él lo sacó. Él lo quiso meter a la fuerza porque le dio la gana otra vez. Lo metió contra una reja. Mi hermano está lleno de moretona ahora mismo. Para que vaya el presidente Díaz-Canel, para que vaya el papa, para que vaya quien quiera ir. Que ninguno van a ir porque son los primeros culpables de todo lo que pasa en este país ahora. Pero bueno, si a mi hermano le pasa algo, ojalá que no le pase nada. Yo no sé dónde yo voy a ir, dónde es lo que va a pasar, a quién le va a pasar. Recen que a mi hermano no le suceda nada. Cubanos, es hora de gritar, basta ya. Los famosos hackers que en ocasiones anteriores han hackeado páginas del régimen, han accedido nuevamente a información sensible de la dictadura. En esta ocasión revelan cómo el régimen intenta controlar ya no solo a los cubanos dentro de la isla, sino a los cubanos en el exterior. Pueblo de Cuba. Hoy exponemos todas las oficinas legales que tiene la dictadura en territorio norteamericano. Esta información estará visible por un corto periodo de tiempo. Cuando la dictadura reaccione ante la falla, ocultará toda la información de quienes trabajan para ellos. Este ejercito que tiene la dictadura por todos los Estados Unidos, son los que directamente trabajan para el consulado cubano. Estas entidades, hacen lobby político, adiestran en las universidades, ubican a los agentes castristas, gestionan reuniones como las recientes ocurridas en Tampa, coordinan y gestionan donaciones para la dictadura, vigilan al exilio, controlan las actividades y movimientos de los cubanos, reclutan y planifican manifestaciones en contra del exilio, promueven a las artistas que apoyan la dictadura, e inyectan en la sociedad la doctrina comunista. Estas agencias oficialistas entre las que se encuentran las conocidas como, Cuba Max, Vacuba y Caribe Agencia entre otras, son también las encargadas de promover y consolidar las inversiones en Cuba a través del Minrex y Comercio Exterior. En estos momentos, a través de la página oficial del Minrex, que el link será dejado en la descripción del video, pueden acceder y descargar todas las oficinas oficialistas y financiadas directamente por el gobierno de Cuba antes de que sean eliminadas. Estas oficinas tienen el privilegio de la dictadura en cuanto a trámites y negocios, la dictadura les paga a estas oficinas, garantizando un servicio expreso para que mantengan contentos a sus clientes, y de esta manera obtienen la información y ubicación de cada cubano en el exterior, ampliando de esta manera la base de datos de control de los cubanos por parte de la seguridad cubana. A través de estas agencias oficiales del consulado cubano, la dictadura intenta controlar al exilio, no sólo con propagandas, también con la información que le proporciona cada una de estas agencias castristas oficialistas a la dictadura de cada uno de sus clientes. No hay negocio en Cuba de empresas norteamericanas, que no hayan pasado por una de estas agencias. Estas agencias mientras supuestamente gestionan y obtienen las licencias, paralelo a este proceso, le brinda a la seguridad del Estado en Cuba, cada uno de los datos recopilados de la empresa, para ser investigado por la contrainteligencia, y después de dar el visto bueno, es que son aprobados. En este proceso se analiza el perfil de la empresa para su posible reclutamiento por parte de la contrainteligencia cubana. Cada cubano que solicita su pasaporte, compra un pasaje, envía libras o recargas, debe presentar en estas agencias un documento de identificación donde proporciona dirección y datos de contactos que son enviados a la dictadura cubana. Y con esto vamos finalizando la transmisión correspondiente al día de hoy. Si desea apoyar lo que hacemos por esta plataforma, lo puede hacer suscribiéndose a nuestro canal de YouTube como InfocubaTV o uniéndose a la membresía del canal. Chao, nos vemos, bye bye.